El engaño también de lo que fue la reparación histórica, que en realidad fue el caballo de Troya, como yo digo. Y de eso quería también hablarles y comentarles hoy, el caballo de Troya porque ahora están hablando de una nueva reforma previsional. Y en realidad con lo que se están viniendo es con un recorte jubilatorio. Un recorte jubilatorio porque si uno ve la torta de los jubilados, el fondo de donde sale la plata de todos los jubilados, yo no quiero tampoco variarlos con números, pero para que ustedes tengan una idea, porque cada uno tiene que saber de dónde viene la plata que cobra, ¿no? Y bueno, la plata de los jubilados viene de ese fondo, de esa torta que se compone el 43% de lo que aportan todos los trabajadores en actividad y los empleadores, y el otro 57% de los impuestos de ganancias, combustible e IVA. Impuestos que también pagan ustedes porque la plata, dicen, el Estado pone la... No, no, no. La plata de los impuestos, el Estado la recauda. El que pone la plata es la gente cuando va a comprar el litro de leche, el kilo de pan con el IVA, los trabajadores, cuando además de tributar con su aporte como trabajadores, también pagan impuesto a las ganancias, el impuesto a los combustibles, que obviamente también lo pagan todos de alguna manera, aún no teniendo auto, también pagás el impuesto a los combustibles. Y eso conforma lo que es el fondo donde salen las jubilaciones y la fórmula que les aplican para los dos aumentos que fijamos con la ley de movilidad jubilatoria dos veces al año. Bueno, lo que quieren hacer es sacar que los impuestos de IVA, ganancias y combustibles ya no integren ese fondo para los jubilados, por eso están hablando de que sea sustentable. Hablan de sustentabilidad. Y la sustentabilidad se la van a tener que dar los propios trabajadores con los aportes. Con lo cual va a ser más chica la torta. Esto está escrito. Esto está escrito, está siendo estudiado junto con el Fondo Monetario Internacional y esto va a impactar brutalmente. Ya está impactando porque además de la pérdida del poder adquisitivo, de la pérdida de los trabajos, ya tenemos con esta ley de reparación histórica que alcanzó a muy pocos y... ¿Cuánto vos? 130. 130 pesos, acá me dice el señor, se creó la famosa pensión universal, que en realidad es una limosna la pensión universal, es el 80% de la mínima y cuando el pensionado fallece no le queda a su esposa o a su esposo según como es todo el derecho jubilatorio. Y yo creo que esto va a terminar en esa pensión universal, en una jubilación muy reducida, actualmente la jubilación de los que no se jubilaron por moratoria es aproximadamente un 65, 70% de lo que cobra en actividad la gente y quieren reducir esto a la mitad. Y luego la jubilación para los ricos, donde van a poder aportar a un sistema de capitalización y lo que aporten se lo van a descontar de ganancias, o sea, la vieja Argentina, como digo yo, esa nueva no tiene nada, los pobres más pobres que nunca y los ricos más ricos siempre. Además ya le cortaron el gas, me dice María. Cortaron el gas. Les cortaron el gas, me dice María, que la factura de gas es de 15.000 pesos, ya no pueden pagar. ¿Y con qué se calefaccionan, María? Con estufas, es eléctrica. A ver, cuando venga la luz. Y cuando venga la luz no vas a tener ni... Ahí van a cortar todo. Y ahí van a cortar todo. Bueno, y no, no vamos a cortar todo, vamos a cortar de una buena vez como cortamos en democracia cuando no estamos de acuerdo con las cosas. Me parece que yo la verdad que esto es lo que digo, que también tenemos que tener la esperanza de que las cosas se pueden cambiar a partir de la decisión que cada ciudadano y cada ciudadana toma en democracia, que es la de a través de su voto también poner su voz, porque todas estas cosas que uno escucha y después escucha brotes verdes, que le salen a hablar de que hay brotes verdes, yo no sé si van a ser los brotes verdes, deben ser en algún jardín privado de ellos, porque en la calle, en el supermercado, en los centros de jubilados, en las fábricas, no se notan brotes verdes, solo es lamento, tristeza, preocupación. No, la esperanza son ustedes, eso, ¿sabés qué? Y la esperanza la tienen ustedes en su mano al votar, esa es la esperanza. Cada una de sus manos, ahí está la esperanza, la voz de todos y cada una de ustedes siempre mirar para adelante, nunca para atrás, mirar para adelante y mirar para adelante es fundamentalmente decirles que las cosas así no pueden seguir, que las cosas así están mal, que tienen que cambiar el rumbo económico y que los que pueden hacerlo son ustedes, los hombres y mujeres de la Argentina que han puesto, y sobre todo ustedes, que han puesto toda una vida de trabajo y no se merecen al final de esa vida tener que andar penando por un par de anteojos, andar penando y contando las monedas porque no se llegan a fin de mes y porque conozco gente que no prende las estufas como contaba Sara, o no prende las luces porque tienen temor, no se puede vivir con terror a la factura de luz y de gas.